Javier Milei al rescate de Argentina, columna de Álvaro Ramírez González. Hoy domingo 19 de noviembre 35 millones de votantes deciden el futuro de la República Argentina. En la segunda y definitiva vuelta electoral o alertaje como lo llaman entre Javier Milei Outsider y el líder del nuevo partido La Libertad Avanza y Sergio Massa representante del gobierno actual de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Es la decisión definitiva entre la continuidad del régimen actual y el viraje drástico que plantea Milei. En la primera vuelta los resultados fueron así, Sergio Massa 36,6%, Javier Milei 29,98%, Patricia Bullrich 23,8%, otros 9%. Javier Milei y Patricia Bullrich son radicales opositores del régimen actual de Alberto Fernández, que representa su ministro de Hacienda, Sergio Massa. Milei y Bullrich, aunque de partidos distintos, ambos son de derecha y las conciencias de sus programas han hecho que Patricia Bullrich, sin parpadear y muy rápido, anuncie su respaldo a la candidatura presidencial de Javier Milei. Aunque los votos no se endocen, esta adhesión de Bullrich a Milei le garantiza al menos un 50% de la votación frente a un 40% que sería lo máximo que podría sacar Massa. El régimen del kirchnerismo no ha ahorrado estrategia ni argumento para desinformar y detener este proceso que se vino encima. Loco es el calificativo que están vendiendo para Milei por su temperamento explosivo. Casta de ladrones es el eslogan con el que Milei se defiende de esa avalancha de ataques financiados desde la Casa Rosada. Palacio presidencial. La verdad, este domingo va a morir el kirchnerismo según todas las encuestas que ya ponen a Milei de ganador. Argentina está deshecha. 45% en pobres, 10% en indigentes, inflación anual 140%, devaluación 70%, deuda pública impagable 360 mil millones de dólares. Menos Estado y más libertad económica es la fórmula de Milei. Rebajar drásticamente los impuestos que tienen asfixiado el aparato económico y al pueblo argentino. Reducir drásticamente el tamaño del Estado. Sólo quedarían 8 ministerios de 20 que existen hoy. El cierre del Banco Central y la dolarización total de la moneda termina de inmediato con la inflación. No se le puede dejar más esa fábrica y fotocopiadora de billetes a esa casta de políticos ladrones, puntualizó Milei. Eliminará una tonelada de regulaciones que limitan y enrean el aparato productivo. Entre menos Estado, menos corrupción, propone Milei. Argentina va a enterrar el domingo a ese kirchnerismo que tiene el país en ruinas. Sergio Massa, ministro de Hacienda y representante del régimen actual, no puede ganar. Javier Milei deberá ser este domingo el nuevo mandatario de los argentinos. Llegar a liberar a ese rico país del secuestro en el que lo tiene una casta ladrones. Enhorabuena.